Puede apreciar, otra vez nos encontramos en la prestigiosa feria de Suyurku Ambatu. Acá tenemos tomas diferentes, acá tenemos otras vistas diferentes, con al fondo el Mama Tunguragua. Son diferentes vistas, tomas originales, muy bonitas. Acá tenemos ahí lo que usted quiera. Acá tenemos otras tomas diferentes, con los carros, vale elegir. Estamos medio día casi, más de medio día, entonces pues ya la gente ha caminado, ha visto, ha elegido lo que más o menos le gusta. Porque una compra se trata de buscar lo que uno necesita. Acá tenemos otras tomas diferentes. Desde la feria de Suyurku Ambatu. Dos mil siete doble cabina, doce mil ochocientos dólares negociables. Muy bonita, una belleza. Acá tenemos otras tomas diferentes, puede ver. Al elegir. Necesitamos precio, ¿de qué año la camioneta? Dos mil trece. Dos mil trece. Este es una Toyota, ¿no? Sí. ¿El precio? ¿Quince mil? Sí. Quince mil. No, es mucho más. No me está dando los precios reales. Acá tenemos otras tomas diferentes. Acá tenemos otros. Mira esa belleza. Acá tenemos otras tomas diferentes. Acá tenemos otros. Acá tenemos otra variedad. Acá tenemos otras vistas diferentes. Carros es lo que más hay en esta feria. Y diferentes precios. Al elegir. Acá tenemos otra variedad. Que hermoso. Con setenta y cinco centavitos. Del proyecto 2010. Es un Cross Fox. El precio. El precio está en nueve ocho negociables. Cien por ciento flamante. Papeles al día. Todo ok. Todo alegre. Que hermoso. Acá tenemos otras tomas diferentes. Muy cómodo. Muy elegante. Enllantadito. Cienta de repuesto. Y su cajuelo. Hermoso. Nada más. El nuevo dueño. Trooper año 99. Mira esa belleza. Qué linda. Parece un año 2023. Totalmente flamante. Es un 4x4. Vidro eléctrico. Recumisores eléctricos. Calefacción. Aire. Papeles al día. Enllantadito. El precio. Ocho cinco negociables. Ocho mil quinientos. Mira esa belleza de carro. Aquí es para viajar como presidente. Mira esa elegancia. Esa originalidad. Qué cómodo. Tiene incluso hasta su parrilla. Vea. Para llevar lo que usted quiera. Enllantadito. Todo ok. Cualquier prueba. Qué otro mejor. Este es el i10. Dice. Hyundai. Hyundai. Añito dos mil catorce. Ya. El precio. Ocho mil ochocientos. Negociables. Papeles al día. Qué hermoso vea. Acá tenemos otras formas diferentes. Hermoso. Realmente una belleza. Vea. Para una dama. Yo antes estaba buscando una dama. Un carro así. Muy bien. Ya dijimos el precio. Ocho mil ochocientos. Ocho mil ochocientos. Ocho mil ochocientos. Mire aquí tiene otra variedad de vistas. Esta feria es inmensa. Meno de. Grande. Ya. En un día espectacular. En un día como se puede ver. En un día donde el sol fluye. Estamos. Estamos. Tenemos una temperatura bien alta aquí en su yugo. Sobre todo de que pues. Se ve el cambio de clima ya. Aquí ya estamos en verano. Entonces tenemos impresionantes vistas en esta feria. La patella. Este es un Volkswagen Jetta. Sí. En inglés se dice Jetta. Jetta. Sí. Qué cómodo. Qué elegante. Mire esa belleza. Originales. ¿Ya? Cualquier prueba. Hermoso. Mire ese carro. Para viajar como presidente. Suavecito. 160. De recorrido. 160 mil kilómetros. De recorrido. Mira esa belleza. Lindo, lindo, lindo. Elegante. Me gusta. Y el precio. ¿Cuánto me dijo? Siete, siete. De la máquina. Siete mil setecientos dólares. Siete mil setecientos. Le abre hacia el jaleta. Siete mil setecientos dólares. Mire ese leganza. Sí. Se ve el motor hermoso. Hermoso. Realmente me gustó. Que venda mijo. Bendiciones. El número de contacto. ¿Cuál es? Aquí en Ampato yo lo llamo. Si yo le voy a llevarse. Ahí Valencia. Cero nueve. Siete nueve. Dos dos. Cero dos. Nueve siete. Bueno mijo. Ahí está el número de contacto. Cualquier cosa. Con el dueño directamente. Así es que los interesados. Llamar a ese teléfono. Mexicano. Mexicano. Gracias. Bendiciones. Acá tenemos otras tomas diferentes. Al elegir. ¿De qué año el Chevrolet Lemejo? Al otro. Qué hermoso. Lindo. Acá tenemos otros. Y autos es lo que más hay en su libro. Ampato.